¡Hola Scorpio! Hoy es miércoles 25 de abril de 2018 y a partir de ahora tomarás en cuenta muchos gestos y situaciones que antes no habías considerado o comprendido. Sabrás enfrentar todo con una sonrisa en tu rostro y una actitud correcta para extraer experiencias en todo lo que te suceda. El tono que envuelve tu signo es muy positivo. Si te ajustas a las circunstancias tendrás un día estupendo y en el amor una noche apasionada, pero nada de celos ni sospechas. Tus cualidades personales te ayudarán notablemente a salir muy bien de cualquier situación embarazosa que surja entre tú y un amigo o tu pareja, así que cuidado con las terceras personas. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy, pero antes que nada déjame recordarte y pedirte que te suscribas a este canal de YouTube. Es totalmente gratis hacerlo haciendo clic en el botón de suscribir y activando la campanita que aparece al lado. ¿Por qué? Porque estamos a punto de llegar a la cifra de 100.000 suscriptores y ese momento va a ser algo épico. ¿Qué ocurrirá entonces? Que tenemos preparados un montón de sorteos que nos gustaría que pudieses tener, así que no te los pierdas. Empezando por la salud, tu cuerpo demanda de acción, pero también moderación. Es el día del equilibrio en el que te percatas de la importancia que tiene una buena alimentación unida a la clave que conforma el reposo, el sueño y la actividad dinámica. Si sigues un ritmo de vida natural, no tendrás necesidad de dietas drásticas ni antinaturales. En cuanto al trabajo, tal vez estés aburriéndote un poco en tu trabajo y lo consideres un poco rutinario. No obstante, analiza bien lo que estás haciendo y te darás cuenta de que tu actividad te está ayudando a muchas personas, aunque sea con el simple hecho de estar ahí. Aún lo que te parezca más insignificante tiene un contenido que se te revelará en la medida en la que sigas con entusiasmo lo que hagas. Y si no estás trabajando, aplícalo igualmente. Busca un trabajo que esté acorde con tus pálpitos interiores. En cuanto al dinero, el dinero es una especie de motor que va creciendo cuando uno se lo propone. No de forma pasiva, sino moviéndolo, invirtiéndolo, poniéndolo a funcionar. Aunque tengas problemas económicos, no te inquietes porque todo se solucionará en su momento. Ahorra y previene y tendrás lo que necesitas en tu vida. La abundancia está a tu alcance, aunque quizás todavía no lo notes. En cuanto al amor, estos últimos días del mes que tienes frente a ti prometen una etapa divertida en el amor. No la desperdicies. Aprovecha todo lo que surge, pues la felicidad nunca espera. Hay que saborearla cuando surge. No tomes los comentarios que escuches este miércoles como si fueran ataques personales. Vívelos en tu experiencia personal, pero desde una forma externa, viviendo y disfrutando de tu presente. Si estás soltero o soltera, tu estabilidad emocional dependerá de lo que dejes atrás y cómo te encauces en el camino correcto y positivo de la rectificación de los errores. Tu nivel de energía de hoy es muy bueno, podrás lograr grandes cosas. La situación que debes aprovechar es tu constancia y capacidad de pensamiento que te ayudará a ver lo que otros no terminan de ver. En cuanto a lo negativo y lo que debes de evitar, es una actitud pesimista o derrotista frente a una nueva situación. Además, cuidado también con pensar que porque una vez algo te salió mal, ahora se repetirá la historia. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra. También con los signos del elemento agua, especialmente cáncer, te llevarás bastante bien hoy. En cuanto a lo negativo, las dificultades pueden surgir con los signos de fuego, especialmente aries, pero nada grave, no te preocupes. En cuanto a la compatibilidad general, muy buena con todos los signos, pero con algunos malentendidos con aries y un poquito con el signo de Leo, pero nada destacable. No te preocupes que no se va a terminar el mundo hoy. El mundo sigue y va a ser todo lo maravilloso que tú pretendas y hagas que sea. Disfruta de tu día, Scorpio. ¡Hasta mañana!